Hola y bienvenidos a un nuevo video de un I3C Games Room Soy Rinoa y hoy vamos a continuar con nuestra aventura en Twilight Princess HD Que estamos aquí en mitad del templo de Celestia Aquí intentando averiguar como narices pasamos al otro lado sin morirnos en el intento Que yo creo que será saltando aquí, vale Esto no se cae Eh, tú, déjame en paz, déjame en paz A ver como podemos, aquí hay mucho viento Vale, pero no se si puedo usar el gancho aquí en esto de aquí arriba No, no puedo usarlo, vale Vale, entonces como narices puedo coger ese cofre Yo quiero coger ese cofre Pero el cofre no va a querer que yo lo coja a él Uy, venga, sube, sube Que por qué te quedas ahí haciendo el tonto Es que no sé, no entiendo, algo que no entenderé nunca Es porque aquí en este juego no te deja engancharte a los cofres Porque no, no me deja, no me deja Y voy a necesitar una uca Ah, la uca No, pero esta no estaba aquí Estaba afuera La uca estaba afuera Vale Eh, cuidado, cuidado, cuidado No te caigas No te caigas A ver, tú, dámela A ver, que tengo que coger el ventilador este A ver A ver, toma Ahora, muerto Pues nada, ya se ha muerto Muy bien, perfecto Vale, si me da el techo el aire Me voy a morir, ¿no? Seguramente Vale, yo creo que esto sí que lo puedo saltar, ¿no? Yo creo que esto sí que lo salto Bien, 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 bien Rompemos esto Muy bien, perfecto Y ahora tendría que poder saltar a este lado Vale Vamos a ver si puedo para coger aquí el cofre A ver, déjame en paz No, es, es Es esto, vale Venga A ver Venga, muérete Bien Ahí estamos Muy bien Vamos por aquí Vale Le tiro una flecha a ese Y ahora puedo tirarme aquí Y coger este cofre Que es, total, no servirá para nada Pero ya tengo Diez rupias Bueno Pues diez rupias que tenemos Vale Y si me engancho aquí Bien, 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 bien Si me engancho Bien, bien, bien Perfecto Muy bien A ver, con cuidado Tenemos que ir con cuidadito De no cagarla Vale Toma Déjame en paz Anda No Mi corazón Mi corazón Mi corazón Era un músculo sano No tengo ni ganas de ya De ganar Eh, tú Que te veo Adiós Manda una postal Vale Con cuidado Esperamos Esperamos a que termine el ventilador Muy bien Ué Eh, sube, sube, sube Para la próxima compra No se había acondicionado Más que ventiladores Bien Y ahora toca la difícil La más difícil todavía Bien Perfecto Ahora ya hemos entrado A la siguiente sala Guay, guay, guay Mmm Oh, mierda Malos Pues los mato con Mi super arco Toma Toma por saco Toma Ya están Muertos Ah, no, no están muertos Pero muérete A ver Toma A ver, ¿te vas a resucitar? Resucita Hola 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 ¿No te mueres? No, no se mueren Vale Pues, a ver Hola Tú ven conmigo Ven conmigo Ven No lo puedo coger Joder Bueno, pues nada Pues venimos aquí Vale A ver A ver si no me Si no me muero De Venga Vamos También se los mato así También mola, ¿no? Eh, no Si me muero yo No mola ¿Me morí yo? Pero creo Creo que me he cargado a uno Vale, vale Guay Bien Venga, ven aquí Vamos Venga Vamos Venga Muérete No No hagas volteretas Link No hagas volteretas A ver Uh, cuidado Cuidado Ya te veía yo Dando otra vez Volteretas Haciendo el gilimemo Ah, vale Iba a decir No sale nada ¿O qué? Oh, se ha abierto una puerta ¿Esa puerta dónde está? Que no la he visto ¿Está en esa sala? ¿Dónde está esa puerta? Ah, ah Ahí arriba No, ahí arriba no ¿Dónde está? Bueno, vamos a mirar Por el otro lado Estaba aquí arriba Ah, está ahí arriba Está ahí arriba A ver A ver A ver si llegamos Con el gancho Gancho Venga, sube Vamos Ah, opa ¿Y esto? ¿Qué hace? Si le doy Ah ¿Eso sirve para algo? ¿Sirvirá para algo? Ah, cojo Claro, cojo una uca Cojo una uca Me llevo la uca Si la puedo coger Claro está Cojo la uca Eh Que se acaba el aire Señor aire Ahí, ahí, ahí Señor aire Súbame 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 Bien Ya hasta que no me está un poco la puerta No me suelto Bien Venga Siguiente puerta Eh, hemos salido al Creo que está en la otra zona De Si, ¿no? No sé No sé No sé No sé Vamos a coger esto A ver que hay Rupias, rupias Que no sirven para nada Vale Cogemos a la uca Ya, ya está Y veo un cofre Vale Tengo que ir Por los Eh, por los aires Estos Vale Esperamos a que salga el aire Venga Sal aire Sal aire ¡Wiii! Hasta el infinito Y más allá Vamos a por el cofre Porque soy una gorrona Que roba todo lo que se encuentra Por el mundo 50 rupias Bueno Pues nada Pues 50 rupias Que no se me ha llevado así de gratis Vale Ahora a ver Aquí abajo hay algo Aquí abajo hay algo Ah, no Eh Hay un bicho Pero no quiero un bicho A ver Aire Señor aire Que sé que está Ah, bueno Que puedo Aquí puedo No No, por aquí no puedo Vale Vale A ver A ver Esto por aquí Toma Toma Muérete Muérete Bicho Bueno, pues cogemos Y ahora como subo Señora uca Véngase conmigo Ah, no Tengo que cogerme con el gancho Pues lo sentimos Señora uca La tengo que abandonar Siéntase como un yoshi cualquiera Y ahora sí que tengo que coger Otra vez a otra uca ¿No? Porque si no No puedo pasar Vale Aquí, aquí, aquí Señora uca Venga, subte conmigo Baje Baje Señora uca A ver Coge la uca ¿Quieres coger a la uca? Hola Señor bug Toma bugazo De uca Mira, mira, mira Bugazo 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 de uca Pues nada Hola Señora uca Pues nada Pues bugueada se queda usted Ala Adiós, señora uca Vale, me suelto aquí ¿Qué hay? No sé Vale, necesito una uca Y no hay ninguna uca Pues vamos a salir Y volvemos a entrar Y a ver si están las ucas aquí En la puerta Si no, me llevo una de las de allí En total Bien Ya tenemos aquí la uca A ver Venga, si esto es conmigo Que su amiga se había quedado bugueada A ver Por aquí Bien Uy Subimos 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 Para el otro lado Pero serás payasa Serás toronta Déjame 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 Toma 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 Ala tío Pero si te he dado Pero si te he dado Bueno, pues nada Pues hay que hacerlo otra vez Venga Cogemos el gancho Bien Soltamos el gancho Podremos coger a la uca Esta esta vez No Esa está bugueada Forever Venga Subimos Venga Volvemos a entrar Y todo por no atinar ¿Sabes? Por querer hacerlo todo de una vez Que podría esperarme en una región Y Y volver Y hacerlo todo Paso a paso Pero no ¿Sabes? Que podría quedarme allí En ese huequecito de allí ¿Vale? A ver Vamos a ver Quiero quedarme aquí Quiero quedarme aquí Quiero quedarme aquí Ahí Ahí Deja de volar, leñe Maldita uca A ver Subimos por aquí ¿Y ahora dónde nos dices tenemos que ir? Izquierda o derecha Izquierda o derecha Ah Izquierda Vale Pues me suelto Cogemos el gancho este El huevo Huevito Venga para acá Huevito Ahora la tomamos A con los jarrones Ya me los he cargado Me suelto Vale Me cojo la uca Esta Me espero a que haya aire Si, si Se van a ir las rupias No os preocupéis Venga Aquí Venga Subimos Joder ¿Por qué? Pero mira para abajo Chico A ver Por aquí Vale Por aquí Y ahora ¿Dónde tenemos que ir? A ver Investiga Investiga Link Investiga Vale No tenemos que No Me he caído bien ¿No? Sí Sí Era este lado Sí Vale 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 Yo ya pensaba que no era este lado A ver Por aquí Rompemos esto Rompemos esto Muy bien Y ahora entramos Por esta puerta De aquí ¿No? Creo Vale Esta es la zona ¿Qué pasa aquí? Tenemos que bajar hasta abajo No me gusta Vale Tenemos que ir hasta esa puerta Con las ucas de las narices Lo mal que lo vamos a pasar Lo mal que lo vamos a pasar A ver Venga susto conmigo Señora Uca De verdad A ver Vamos a ver Vamos a investigar un poco A ver qué hay por aquí Eh tú Espérate Que ahí hay algo Y seguramente pueda cogerlo A ver A ver No puedo No llego Ah sí Ostras Pero si no me lo marcan amarillo Qué guapo ¿No? Pues nada Pues me bajo por aquí ¿No? Espera ¿Era por aquí? Sí Era por aquí Sí Creo que sí A ver Vamos a Ahí hay un cofre Bájate A ver Suéltate Sí Es aquí Aquí Ah Esto es para tener una puerta Para tener una salida por aquí Guay Bien 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 Hemos hecho un atajo Perfecto Perfecto Guay 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 Bueno Pues cogemos aquí la uca esta Vale No sé si cogerme A ver Por dónde tengo que ir No Por allí No tengo Tengo que esperarme A que A que salga Esto por aquí Vale Me suelto aquí Y mato a esto Venga Vamos Bien Perfecto Vamos a ir zona a zona Para investigar así un poco A ver A ver Tú Eh Allí tengo que cogerme Tengo que cogerme aquello Ah ¿Dónde está bicho? Vale Eh ¿Cómo llego allí? ¿Cómo llego allí? Tengo que Me podré enganchar Como antes En el En el gancho este Aquí Es que antes no ha llegado Eh Uf No sé No sé ni cómo lo he hecho No sé ni cómo No como Cómo no me ha llevado el aire Vale Y Si me suelto Me mato Si me suelto Me mato Efectivamente Vale Porque no tengo el gancho doble Muy bien Pues Pues soltémonos Que muero Vale Pero bueno Yo he ido abriendo camino Así que Tampoco está tan mal Tampoco está tan sumamente mal Por aquí Por aquí Por aquí Venga Lo soltamos Matamos a la planta esta Eh Tú que me ha mordido Ya Ah ya la hemos matado Vale Vale Aquí Muy bien Y Ah Si esa es la que hemos La de antes La uca se ha suicidado Esa uca se ha suicidado Ah Vale O sea Que tengo que abrir eso Con el gancho doble Para luego bajarme Engancharme Vale O sea que Si o si Tengo que bajar a la puerta De aquí abajo Eh Eh No Sube Sube Link Leñe A ver Como paso a esa zona A ver Sin que me Pille el aire Sin que me pille el aire Sin que me pille el aire Ah Bien 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 Venga Me suelto Venga Toma Flechazo Venga Pero dale Dale Tío Esta espada es muy corta Esta espada es muy corta Y yo quiero disparar muy lejos Ah Venga ¿Dónde estaba la puerta? Tengo que bajar ahí abajo ¿No? Si Supongo que si Vale Con cuidado Vale Vamos por aquí Vamos por aquí Nos soltamos aquí Yo prefiero ir con cuidado Mira Me da igual que me muerda la planta esta Déjame Déjame Peñe Pesa Que pesa eres Vale ¿Y la uca? Vale Está aquí Vale A ver ¿Dónde tenemos la puerta? ¿Dónde tenemos la puerta? No me dificilas que la tenemos justo debajo Vale La tenemos justo debajo Así que Vamos a ir con cuidadito Aquí Vale Me suelto ya Y ahora Ya entramos Si despacito No hace falta hacer muchas cabriolas Aquí de Oh mira Voy aquí Acá No, no, no Despacito con buena areta Todo se hace muy bien Vale ¿Y qué enemigo tenemos? Vamos a romper esto Corazoncito Corazoncito Bueno, ya tenemos todos los corazones Me da miedo subirme ahí Ah, vale Que tengo que coger esto Esto lo tengo que coger Link para acá Para acá A ver Vale Bajamos Ala, no ¿Y cómo lo paro? Mina, a ver ¿Qué me dices? Solo podemos colgarnos allí Y ahora ¿Por qué no funciona? Quizá con un poco más de peso Vale Me pongo las botas No te preocupes A ver A ver Cogemos esto Nos ponemos las boticas Ahí estamos Ya está Ya lo hemos parado Lo paramos Lo paramos Ahí En X perfecta Casi Sí Bien Ya está Nos solta ¡Eh! Vale Me he caído muy bien Investigo Investigo Ajá Ajá Vale Me voy a quitar las botas Quítate las botas ¿Qué pasa? Hola señor Tú sabes en el Hyrule Es que me voy a poder llamarle solamente Hyrule Y ya O sea Me queda así A ver Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ven Baja Baja Tengo que Cuando A ver Ven Ven Cuando bajas Cuando bajas Venga Venga Ahí estamos Toma 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 Si es que ya me se los chupo ¿Eh? Funcionáis todos igual ¿Eh? 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 Toma 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 Rompe yelmos Toma Toma Vamos Se me ha escapado Ven aquí Ven aquí Ven conmigo Ven conmigo amigo mío Ven 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 Toma Vamos Venga Ya está Ya sí Se mata También en el Hyrule Warriors Lo que pasa es que te sale un rombito Un osagonito arriba Que Que te ¡Eh! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Ah! Vale, 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 vale ¿Dónde estás? A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ah! ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Quiero saber dónde está! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Joder, tío! ¡No! ¡No! ¡Me va a matar! ¡Me voy a morir! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ahí! ¡Está, está, está! Ah, tío, pero si te he tirado yo ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Ah! Cuidado A ver, ¿dónde estás ahora? ¿Dónde estás? Ahí Ahí ya está, no, venga, va Me has pillado desprevenida Venga, vamos A ver, vamos a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí estamos, venga, va Ya no me pillas desprevenida, ¿eh? Ya no me pillas desprevenida Bueno, me queda una Se murió Bien, 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 bien Todo esto es ensayo y error Ensayo y error y ya está Bien Puertitas abiertas Oye Como me den aquí El arma ¿Dónde nariz está? ¿Está la brújula? Sí, está aquí el arma ¿Dónde está la brújula? Porque me la he saltado A ver, ahí Perfecto Bajamos Porque no creo que me den En un enemigo de estos La brújula El gacho No, ahora se Has obtenido otra zarpa Usándola junto a la otra que tienes Te servirá como doble zarpa Perfecto Guay Genial Pues ya tenemos la doble zarpa Y por aquí no tenemos nada que hacer más Creo Vamos a investigar así un poco ¿No? Vale ¿Y ahora dónde tenemos que irnos? ¿A dónde tenemos que ir? No sé a dónde tengo que ir No tengo ni idea A ver Tenemos ahí un gancho de esos Vamos a poner la doble zarpa Esta Ahí Arriba Arriba Vale Tendré que ganchar más y arriba No Vale Ahí no me puedo enganchar A ver Vamos a ver A ver si llego No llego No llego No llego Ya está A ver ahí No, tampoco llego Y al Vale Pues tendré que subirme Ahí me picaran Ahí si ya No vale Vale Subimos arriba otra vez Venga A ver Subimos ahí arriba Bien Vale Y ahora subimos aquí Arriba Ahí No, ahí no llego Así que me engancho en esto Vale Y aquí A ver Para el otro lado Aquí, aquí, aquí No me deja Pues nada Pues me engancho en la otra A ver Joder Qué milimétrico hay que ser Tú A ver Engánchate Bien Gracias Y ahora Gira para el otro lado Allí Hay que ser milimétrico No Pero No, si milimétrico hay que ser Sí, sí, sí Efectivamente Hay que ser muy milimétrico Para subirse a esto Maldición A ver Venga Una ahí Vale Soltamos Que aquí arriba no puedo subirme Es que aquí arriba Ya me contarás tú Qué hago ahí arriba A ver Aquí no puedo Vamos a ver Que no me caiga otra vez A ver Una Vale A ver Allí Vale Vamos a soltarnos un poco Y a ver si así Lo hacemos mejor Vale Allí Engánchate bien Bien Gracias Es que antes no sé por qué no te has enganchado Hijo mío Que era más complicado Vamos a coger un par de corazones Venga Ahora que me faltan corazones Me dan rupias Y flechas Muy bien Me encanta la La aleatoriedad De este juego Es cuando tienes todos los corazones Solamente te dan corazones Cuando te faltan corazones Te dan rupias Muy bien Muy útil Aquí te dan lo que necesitas Cuanto más lo necesitas Perfecto todo Ay A ver ¿Por dónde tenemos que irnos ahora? Vale Tenemos que engancharnos con los dobles ganchos Estos Saltamos por aquí Vale Vamos a matar al bicho ese A ver si Porque se nos va a molestar Toma ya Ya está Ya no molestas Ya no molestas Hijo mío A ver Ahí llego No llego Ahí sí llego Vale A ver En ese Perfecto A ver ahora En este Muy bien Y ahora tengo que intentar llegar al de allí arriba Que aquí Ah sí llego Guay 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 Vale Bajamos Vale Bajamos ¿Dónde estaba la puerta? ¿Dónde estaba la puerta? Aquí A ver A ver Aquí 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 me engancho Que si no No llego Casi me Casi me aplastan las puertas Pero no Porque yo soy más rápida Esto A ver Que hay que hacer aquí Gancho 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 Vale Vale Rompemos esto Muy bien Corazoncito No hay aire ¿No? Vale Enganchamos Vale Enganchamos Ah vale Es que esto se va cayendo Vale Vale Y soltamos Vale Perfecto Y aquí que tenemos Tenemos aquí la brújula El orden aquí de las cosas sale como quiere Muy bien Muy perfecto todo Mira como se van cayendo lentamente Que guay Adiós Venga Siguiente sala A ver Donde me he llegado A la zona del puente No Puente roto No Porque esto no sé Que es Vale Matemos a las cosas estas Una flecha Otra flecha Y A ver si llevo No Esa se me la lleva al aire Ahí Toma ya Si es que soy una crack Soy una joda Al conyo aquí A ver Allí no llego Pues aquí Vale Bajamos un poquito Enganchamos Aquí Vale Enganchamos un poquito Aquí Ahí estamos Perfecto Enganchamos ahí otro poquito Porque no creo que llegue desde ahí Hasta Pues El aire este no me mola nada Ahí Vale Me habría gustado Engancharme Antes O sea Más arriba Vale Subimos 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 Vale Y esta zona Es la del puente Que abrimos Esta Que Ya no tenemos que ir por aquí Tenemos que ir al otro lado Tenemos que ir al otro lado Al de las columnas Creo recordar Que ahí no podíamos pasar Venga Salimos 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 No por ahí De momento no podemos Así que Vamos a engancharnos A aquel Que ahora sí Que no tenemos que hacer La tontería De la UCA Aquí Creo que es por aquí ¿No? No, no es por aquí O sí Ya no lo sé Espérate Vamos a mirar el mapa Vale Sí, ahí tenemos que pasar Vale, vale Sí, igualmente tenemos que pasar Vale Vale, vale, vale Tenemos una zona allí al fondo Que seguramente nos den algo Vale Aquí sí está lo del puente roto Vamos a ponernos esto Y lo que vamos a hacer Va a ser matar a los Puñeteros pajarracos A ver que no me caiga Vamos a quedarnos con esto aquí puesto Y vamos a ver Toma Uno fuera Eh, tú Toma A ver Otro pajarraco de esos Toma Ya no hay más, ¿no? Ya no hay más No, ya no hay más Vale Lo guardamos Vale, me quito esto A ver Que me enganche a una A ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vale Ahí, a esa Vale Y a esa Y me suelto Vale Perfecto Y ya hemos llegado a esta zona Que ahí me marca Que tengo dos cofres También Tu, 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 tum Sí, mirale Es que guapo es Con dos ganchos ahí Toma, toma Venga Corazón ¿Dónde me falta el corazón? O sea, ¿dónde me falta el El cofre? Me marca que por aquí Pero no sé dónde A ver Ah, mira Si me engancho aquello De allí Seguramente tenga alguna zona Para pasar por ahí A ver A ver Por aquí no Por aquí no A ver A lo mejor en esta Desde aquí veo mejor A ver ¿Qué hay por aquí? A ver Por acá Por acá Por acá No, por aquí No puedo ver nada A ver Atrás Nada 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 Por aquí Y por aquí Tampoco nada Vale Esa es la zona de allá arriba Y cómo pasa la otra zona Tengo que pasar por ahí arriba Pero no sé cómo Tiene que haber algo por ahí Que pueda pasar A ver Vale A ver Por aquí Tiene que haber alguna forma Que yo pueda pasar al otro lado Pero no sé cómo Porque por aquí No se ven ganchos Ni nada A ver Si miro desde aquí A ver Si me deja la cámara Mirar No Y aquí abajo Es donde hemos estado antes ¿No? Sí Sí, creo que sí Que esto es la parte de abajo No sé Si nos tiramos abajo A ver si Si hay algo No parece que haya nada No parece que haya nada Pero No sé yo, eh No sé yo Venga Vamos a engancharnos Y vamos a tirarnos abajo A lo mejor Tengo que tirarme abajo Vamos a soltarnos Vamos a bajar Bajando 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 Mira, aquí nos marca Que tenemos un cofre Vale Eh Ostras Esta Nos vamos a tener que meter por allí Vale Por aquí Por aquí Por aquí Y ahora aquí ¿Dónde? Tengo que apuntar A ver A ver Tengo que apuntar a algún lado A ver Ah Bueno Pues a lo mejor no hacía falta Es que prefiero Prefiero no arriesgarme Ah, vale Me cambio por aquí abajo Vale Pero no llego Tengo que acercarme más Vamos Desde aquí tendría que llegar Desde aquí tendría que llegar Ahora aquí Sí, vale Vale, vale, vale Claro Pasamos por abajo Y ahora tendríamos que ir por ahí arriba Vale Pero tiene que Ah, vale Ahí están Ahí están los puntos Tiene que haber más sitios Para donde agarrarme Porque si no Vaya gracia A ver Por aquí Allí hay bichos Ahí Ahí me engancho Vale Me suelto Venga Matamos Venga Venga Matamos a este Venga Bien Y cogemos el cofre Tatatán Flachitas Bueno, no está bien O sea, no está bien No está mal Vale, vale, vale Vale Y ahora tenemos que ir para Allá Bueno, vamos a ver Vamos a ver Ah, por aquí me puedo agarrar Sí Vale Y ahora aquí Me tengo que agarrar A esta de aquí Vale Perfecto Y ahora por aquí Salto aquí ¿No? Muy bien Ya que aquí no hay nada Vale Matamos esto Matamos esto Matamos esto Ah, mira Hay cosas de estas Vale Vale Tengo que subirme Por aquí No, no No ¿Por dónde tengo que subir? No sé No sé dónde tengo que subir No sé Tendré que ir por aquí A lo mejor A ver Por ahí abajo Allá abajo hay algo No sé Vamos a mirar Vamos a mirar Vamos a mirar Vamos a investigar Por si acaso Vamos a mirar Si hay algo Si no hay nada Pues volvemos a subir Vale Ahí hay una puerta Que seguramente tenga que abrir Vale Perfecto Y ahora Tengo que engancharme Aquí Bajamos Y Abstinamos con el otro gancho Aquí Vale Perfecto Hemos abierto otra puerta Muy bien Y nos enganchamos ahí No sé a dónde nadie Estoy yendo Pero Yo voy Yo voy aquí Probando sitios Ahí nos enganchamos Vale Pues tendremos que subirnos Aquí arriba Aquí 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 Y ahora Tenemos que subirnos aquí Y ahora No sé para qué nadie Tenía He abierto esa puerta Ahí hay un cofre Un cofre O es el que estaba abierto No, es un cofre Vale, vale, vale Y no hay más para Ah Y cómo le cojo Cómo cojo ese cofre Cómo cojo ese cofre Que no tiene sitio Donde agarrarse A lo mejor me deja No, no me deja Cómo lo hago Cómo lo hago A ver ahí Vale Si me suelto aquí A lo mejor Si hago así Vale Bien, bien, bien ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, un sello El sello de la Ucayaya Guay Guay, guay, guay Pues vamos a Entrar Vamos a entrar En esta zona Aquí estamos Vale Soltamos Y yo creo que lo vamos a dejar aquí Antes de entrar en esta zona Vale Lo vamos a dejar aquí Y en el próximo vídeo Continuamos Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Que le deis al like Si es así Que compartáis Que comentéis Y a los nuevos Que os suscribáis Así que hasta pronto Chao Besitos Chau ¡Suscríbete!